Hoy hemos dicho adiós a una primavera muy cálida y muy seca y ha sido el primer día de un verano que también será muy caluroso, pero no estos primeros días. A partir del domingo bajarán las temperaturas y habrá inestabilidad. A partir del 15 de julio tendremos mucho calor. La petición estacional dice que va a ser un verano muy cálido, temperaturas y que estén por encima, quizás no tan exageradas como las que hemos tenido para la época del año, pero que sí que los valores estén por encima de lo normal en la última quincena de julio. Dicen los modelos que estarán entre el promedio de los tres meses, entre 0,5 y 1 grado superior a los valores medios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Precisamente las altas temperaturas están creando grandes preocupaciones a la gente del campo vallisoletano. La sequía dejará malas cosechas y a ello hay que unir otros problemas de algunas zonas, como por ejemplo la abundancia de conejos. Los expertos dicen que no se vivía una situación tan mala desde hace mucho tiempo. No recuerdo, ni mis familiares más cercanos recuerdan, una pluviometría tan escasa como la de este año y una situación tan terrible para el campo como la de este año. Menos inmigrantes, pero aumentan sus necesidades. Es una de las conclusiones de la memoria de 2016 de Red Incola. La organización afirma que el número de inmigrantes con respecto al año anterior ha descendido en torno a un 6% en Valladolid, pero demandan más ayudas y durante más tiempo. Hay un incremento sustancial de personas que han acudido al servicio de alimentos. Casi ha aumentado un 61%. Vemos que el servicio de vivienda, hemos necesitado ampliar el tiempo de permanencia en ellas. Cuando antes, con tres meses, era suficiente para lograr una estabilidad vital, con lograr un empleo, ahora mismo estamos ya en procesos de seis meses, incluso de un año. Hoy es día de cantar y de bailar. Se celebra el Día Europeo de la Música y Valladolid se ha llenado de conciertos en las plazas del centro y de los barrios. Todo tipo de estilos musicales a cargo de 113 grupos que además de celebrar, aprovechan para darse a conocer.